Amor, a las dos paso por ti arreglándote, hoy tu corre por la mía arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas, el party es más cabrón si tú te sueltas